¡Suscríbete! Estilos de comida, de bebidas Después pasas a otros cuartos Y te hacen escuchar sonidos Es una experiencia loquísima Pero esto la verdad que ni idea que es Sí, no, yo soy más del teatro tradicional Como que nunca hice nada de esto ¿Vienen al teatro? Sí ¿Tocaron el timbre? Sí, sí, sí Nos dijeron que esperemos acá, ¿no? Sí, unos cinco minutos ¿Puedo saber algo de la obra? No, no, me trajo una amiga Pero no me contó nada Ah, veo que estamos todos en la misma entonces Hola, ¿esto es el teatro? Sí ¿Era un algo? No, ¿qué esperemos? No más, no mucho más ¿Vos sabés algo de la obra? No, no, no sé, me invitaron Pero me dijeron que estaba muy buena Ok Hola Hola Hola, ¿estás? Hola Tarde Perdón, el colegio Sí, pero al final me trajiste vos acá Y no tengo idea Pero es acá, es acá, es acá, es acá Tiene que estar por empezar Sí, es acá, pero yo no sé que una clase arranca Estoy sola Ya estás, ya estás acá conmigo Esto, no sé, mi amigo me dijo que era acá Así que Perdón, ¿su amigo a tú? No, está como en la parte detrás de escena Como, no sé, dirigiendo, algo así ¿No sabes algo de la obra? No, no, no más que eso Que es acá, nada más Buenas, ¿cómo andan? Buenas ¿Están para el teatro? Sí ¿No abrió todavía? Tiene que empezar igual Al parecer no Yo pensé que llegaba tarde Yo una vez fui a una escape room Que se parece, va, parece un poco esto, ¿no? ¿Alguno fue alguna vez? No, nunca Yo una vez fui a una temática narcos Yo fui tres veces y perdí las tres Te juro, no salí nunca Yo fui a una que era tipo temática peli Y había un actor adentro también Estuvo bueno Me junté un cagazo en un momento Estuvo bien Bueno, seguro alguno del público Termina siendo infiltrado, ¿no? En la obra ¿Siempre hay uno? No sé, se usa Entonces alguno de nosotros Podría ser un infiltrado Bienvenidos La tormenta se avecina Y la oscuridad no los dejará en paz Síganme solo las almas curiosas ¿Pueden dejar sus pertenencias por acá? No No El espectáculo comenzará aquí, pero va a desarrollarse por toda la casa. La puerta de calle estará cerrada hasta que culmine la obra. No se pierdan, el lugar es grande. Hoy moriré, daré mi vida por ahora. Estoy orgulloso y feliz que el momento es ahora. Ahora viene el primer apagón de la obra, la oscuridad que se genera en la mente del espectador cuando un apagón absoluto lo sorprende, es el momento más terrorífico que existe. El pie para el iluminador es la muerte. No, 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 no. Ya tengo miedo. Guau. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que encontrar algo o qué? La sangre se ve real. Está muerto. Está muerto. No te alejes, por favor, quédate conmigo Que nadie se aleje Quedémonos todos juntos Quédémonos 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 todos juntos ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Perdóname! ¡Juntos! ¡No sabía nada! ¡No sabía nada de esto! ¡Tenemos que salir vivo de acá! ¡Sí! ¡No sabía nada de esto! ¡Vaya! ¡No sabía nada! ¡No sabía nada de esto! ¡Y-y-y! ¡Ahhh! ¡Ahhh! La función ha terminado. Cuando gusten pueden retirar sus objetos personales. Gracias por venir. Espérenlo a los disfrutados. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.